hola a todos en esta ocasión quería compartir con ustedes otro libro cristiano pero en esta ocasión va a ser para niños y este es como un libro con actividades para que ellos estudien su biblia este se llama leyendo la biblia 3 en mi canal tengo diferentes vídeos de diferente material que sería leyendo la biblia que corresponde el 1 en 2 y tengo también el 5 el 6 y el 7 ya en vídeos y pronto voy a estar subiendo el número 4 también esta serie de libros son para que los niños lean su biblia y realicen algunas actividades como de comprensión o para que aprendan a estudiar su biblia el número 3 se va a enfocar bueno antes de seguir les quiero comentar que este libro lo pueden conseguir así en forma impresa pero también lo voy a tener gratuito en mi blog a descargar en pdf y bueno aquí está la tabla de contenido este libro se va a enfocar en josué en los libros de josué jueces ruth va a tener algunos salmos y algunos versículos de el libro de isaías y marcos entonces como les digo es un libro como de comprensión pero lo que yo quería era que leyeran su biblia que los niños estuvieran leyendo su biblia entonces este por ejemplo aquí va a ver sopas de letras que van a ser con palabras que vengan en la lectura que hayan leído ese día va a decirse hacia arriba como en el título y también en las instrucciones que que versículos van a estar leyendo en ese día dependiendo de qué tan largo este capítulo a veces leen el capítulo completo y a veces nada más unos versículos ahora no me no puse a que leyeran todo el libro de josué sino me estuve salteando algunos capítulos nada más porque pues es para niños relativamente pequeños o jóvenes muy chicos que a lo mejor hay temas que todavía están un poco fuertes para ellos aquí van a estar escribiendo algún versículo va a haber un crucigrama de acuerdo a la lectura también hay preguntas de opción múltiple pero como este ya es el número 3 más adelante va a haber un poquito más de escritura de preguntas de abiertas en vez de opciones vienen muchas partes para que dibujen lo que estuvieron viendo viene causa y efecto de acuerdo a lo que estuvieron leyendo va a venir también que busquen palabras en su diccionario vienen diferentes actividades aquí por ejemplo van a estar viendo de acuerdo a la historia van a escribir el lugar en el que pasó cuáles son los personajes cuál fue el problema y cuál fue la solución aquí más de dibujar y diccionario también van a estar trabajando con la tabla de contenido de su biblia esto pues las respuestas pueden variar porque si se les pide en qué página se encuentre algún libro pues va a ser diferente en cada biblia pero va a haber cosas que van a ser igual por ejemplo qué libro está en silla de génesis pues sabemos qué es éxodo se van repitiendo algunas cosas y luego ya va a empezar como les decía con más preguntas abiertas porque ya es un nivel un poquito más arriba aquí van a escribir algún versículo voy a saltearme aquí como se está hablando de los Salmos y de Isaías van a estar leyendo y luego escribiendo algún versículo y haciendo algún dibujo por ejemplo aquí van a poner una X o una tachita donde las acciones de los personajes de la lectura si estuvieron bien o estuvieron mal entonces por ejemplo aquí tenemos Jesús predicaba la palabra bueno ahí iría bien los maestros de la ley critican a Jesús pues eso sería mal nada más un ejemplo aquí van a escribir en este como diagrama cómo era Jesús de acuerdo a la lectura más palabras de diccionario preguntas abiertas como les digo aquí ya va a empezar con más preguntas abiertas y escribir bastante versículos aquí van a ordenar los eventos cómo estuvieron pasando utilizan mucho el diccionario hay algunas cosas que deberían o algunas palabras que deberían de estar en un diccionario escolar pero a lo mejor si tienen algún diccionario bíblico eso también les puede ayudar y al último termina con Salmos espero les haya parecido interesante les recuerdo que pueden pueden perdón descargar este gratuitamente en pdf puedo dejar los datos en la descripción hasta luego